En Ayacucho, discapacitados denunciaron ser víctimas de maltrato y marginación al no plegarse a programas del Estado. Por ello, se incidió en la importancia de que puedan acceder a una educación básica a fin de romper las barreras sociales. Docentes y personas con discapacidad accedieron al foro El Acceso a la Educación Básica para Personas con Discapacidad, organizado por la Defensoría del Pueblo de Ayacucho. Durante el evento se informó respecto a la importancia de que un niño con discapacidad asista a la escuela, dado que le permitirá superar diversas barreras sociales. El problema de que un niño con discapacidad no vaya a la escuela es que ese niño no va a entrar en la memoria afectiva del resto de la sociedad. Asimismo, según el presidente de la Asociación de Epilépticos de Ayacucho, Gino Nieto, un gran porcentaje de discapacitados sufren de violencia. Agregó también que los discapacitados tampoco acceden a programas sociales del Estado.